Bueno, acá vamos a hacer la chita a la sal. Primero hemos puesto un papel aluminio, más grande que la chita, para que lo cubra al final. Ahora estamos poniendo un kilo y medio de sal como base de la chita. Ahora le ponemos agua, para que al momento que tú lo metas al horno, se endurezca y forma un vapor y eso ayude también a la cocción de la chita. Ahora ponemos la chita, la parte donde la han cortado la víscera, hacia abajo, para que la sal no se meta a la chita. Ahora le agregamos un kilo de sal sobre la chita. Lo mismo hacemos, igual que la base, echarle un poco de agua, para poder mordearlo y al momento que entra a cocción, esta agua se evapore y ayuda a la cocción del pescado. Ahora cubrimos la chita con el mismo papel que hemos puesto en la base. Y ahora la chita está listo para ir al horno. Bueno, ahora metemos la chita dentro del horno a una temperatura de 280 grados centígrados durante 30 minutos. Acá ahora lo vamos a empezar a abrir, le queremos sacar la capa de sal. Como hemos visto, el agua, cuando ha evaporado, le ha dejado una capa gruesa de sal. De ahí le sacamos el pellejo. Vemos como el pellejo sale. Y ahora tenemos la carne jugosa de la chita. Bueno, en Japón no se puede comer. ¡Gracias! 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 Gracias.